Dicen que la necesidad crea el ingenio. El confinamiento y la vida entre balcones ha cambiado la forma de relacionarnos con nuestros vecinos. Fue un poco improvisado porque estamos los tres hermanos en casa un poco aburridos y tal y un día pues vimos algún vídeo de internet y tal que ponía música en la ventana y probamos a hacerlo también nosotros. Es el caso de Javier y sus hermanos que sin salir de casa y haciendo gala del nombre de la plaza que rodean han creado un vínculo especial con todo su vecindario a través de la música. Vimos que salía bastante gente a la ventana. Su balcón se convirtió durante dos días en un escenario de música. Su repertorio iba desde composiciones clásicas de épocas pasadas hasta canciones comerciales del momento. Pero desgraciadamente por la muerte de un familiar su balcón estuvo en silencio tres días y los vecinos empezaron a reclamarles. Y luego nos sorprendió que salió unos vecinos con un cartel que ponía día y vuelve. Entonces dijimos joder pues les ha gustado. Haciendo honor a la canción Resistiré ya convertida en el himno nacional de esta crisis volvieron con más fuerza, pero fueron más allá y después de los aplausos de las ocho sintonizan el toque de silencio de cornetas en memoria de los caídos por el virus. Un símbolo bonito y que a la gente le encanta, ¿no? Entonces eso lo hacemos todos los días, pues el aplauso. Todo el vecindario utiliza el mismo lenguaje, el de la música. Es subir el volumen y todos los balcones se conectan al unísono sin necesidad de teléfonos móviles. Por algo dicen que es el lenguaje universal. Y esté alegre y que se divierta un poco, ¿no? Para mí el tato ya encerrado en casa pues al final te satura. Porque aunque este virus tenga corona no será capaz de destronar el poder de la música.